Porque tú dices, no, yo es que estoy fuera del sistema. Y yo no te veo aquí fuera del sistema, por lo menos que te lo diga. Me estoy acordando el último día. A Emilio o a mí, o a los dos. A ninguno de los dos. Pero a Emilio, estoy recordando hace poco. Te ha dicho a ti, digo, yo lo meto. Antes del verano, en uno de los problemas que apareció aquí, con una tirita, ¿no? Con una pequeña que te haría la un golpe. Sí, sí. Y fuiste al hospital. Y claro, tú pudiste ir al hospital a que te curaran. Porque hay otra gente que sí está en el sistema y que se reúne al civil si cuando va Emilio o va un inmigrante al hospital, se le atiende o no. Si hay que establecer un impuesto o no, porque alguien tenía que pagar al que le pone a Emilio. O a mí me atiende cuando voy al médico. Entonces, es que tú querrás decir que estás fuera del sistema de representación política. Y eso es perfecto. Pero a veces hablamos del sistema, como pasa siempre, ¿no? Yo creo que sería bueno, antes de hablar, decir, cuando yo hablo del sistema, me refiero a esto y definir cosas, ¿no? Porque es verdad, ¿no? O sea, es verdad que a veces se utiliza la expresión estoy fuera del sistema, estoy fuera de todo, pero fuera de todo no puedes estar. No, de todo, todo. Fuera de todo no puedes estar por definición. Es decir, se podría estar alguien que se aísla. Pero si se aísla, no me hagas que yo trabaje para que si luego tu mañana te haces un rasguño y llevas a tu niño al colegio, yo esté trabajando, pagando impuestos para que tú tengas un médico que te atienda a la puerta, ¿no? Entonces, creo que sería bueno entender que es inevitable formar parte del mundo en el que vivimos. No nos queda otro remedio, porque somos seres humanos. Como seres humanos somos seres que no podemos vivir sin entablar un conjunto complejísimo y amplísimo de interrelaciones con otros seres humanos. Y ahora, la cuestión está en qué grado de complicidad, de connivencia, de compromiso tenemos cada uno con los demás. Dicho eso, soy plenamente consciente, como creo que no hace falta que yo lo señale aquí, de que es una evidencia que toda esa entramada de relación está prostituido, está pervertido, está asquerosamente manipulado. Pero el hecho de que me repugne, lamentablemente, a mí, esa es mi opción personal, ¿no? Pues me da la impresión de que me obliga a tener que meterme en eso, porque son como unos cables que tengo que tratar de arreglar, porque son de los que depende mi vida. Otra cosa es que hablemos de qué mecanismos de representación, de gobierno, de organización del entramado social, son mejores o peores, ¿no? Pero creo que a veces decimos, no, es que yo estoy fuera y en realidad no estamos fuera. O sea... Bueno, yo voy a intervenir muy poco, y tú si quieres... Pero me gustaría continuar, porque tenemos muchas preguntas de personas que han contactado con nosotros a través de info.fe, arroba fundaciones para todo, para hacernos preguntas y entramos ahora en la fase de contestar esas preguntas. Pero sí quería, por supuesto, respetando toda opinión, la tuya, por supuesto, también, un poco aclarar desde mi punto de vista de esa versión, ¿no? Yo le digo a mi mujer que me gustaría estar fuera del sistema totalmente, como dices tú, pero tengo una mujer y una hija que tiene 13 años, que estamos todos en el sistema. Yo lo que me refiero cuando estoy fuera del sistema, el sistema lo ha formado muchas personas y esas personas, cada una es un mundo en sí, pero si pudiéramos dividirlas, las dividirían dos grandes grupos, unas personas que están en el sistema, voy a decir, antiguo, clásico, tradicional, en donde lo que prima es la competencia, la lucha, el pelearnos, la tarta pequeña, la escasez, y otro grupo, de momento más reducido, pero muy potente, una energía distinta, ni mejor ni pero distinta, una energía donde lo que prima es el colaborar, el poner nuestros dones y talentos en beneficio del colectivo y yo espero el colectivo que me dé para nutrir mi familia, yo no espero llevarme nada cuando vaya de aquí, pero sí aportar mis dones y talentos a ese colectivo y esa energía es la que quiero apoyar. Entonces, esta energía, digamos antigua, por decir algo, tiene sus normas y tú las puedes apoyar dando tu energía, tu pensamiento, tu voto a eso o tú puedes dedicar tu energía tu dones y talentos, tu habilidad especial, tu potencial, a otro tipo de energía que está surgiendo, llámalo nueva energía, ni mejor ni peor, distinta, y yo decido voluntariamente en mi libro al redrillo cuando he tomado un camino de conocimiento de lo que está pasando, de lo que es esto, mi energía dedica a la otra cosa y es ni mejor ni peor y dentro de esa energía está dejar mi actividad profesional muy bien retribuida. Ahora lo has explicado perfectamente. Claro, eso es lo que quería aclarar. Una energía que a mí me daba de comer muy bien y que yo alimentaba ese sistema y lo apoyaba. Eso lo he dejado totalmente, he dejado toda mi actividad profesional, empresarial y todo y me he dejado todo y me he tirado de cabeza a esta nueva energía y esta nueva energía es la que yo quiero potenciar. Por tanto, no voto, no voto, aunque la pregunta que le decía Emilio, aquí me representan porque mi voto no está y lo están aprovechando quien sea. Pero yo no vivo aquí, yo vivo en el sistema, pero no en esta energía, aunque a veces estoy en intermedio, ¿no? Yo quiero alimentar con mi energía, mi pensamiento, mis actos, mis palabras, esta televisión, la Fundación Espató, esta nueva energía que está surgiendo y una energía colaborativa de entregar tu potencial con tus errores humanos, que no son errores, son experiencias, a esta nueva energía y a eso es a lo que yo me refería, pero hay que, como tú dices, ¿de qué hablamos? No, es un poco, me alegra haber hecho esa provocación porque creo que ahora se entiende mucho mejor, ¿no? Es decir, porque no me gusta, es decir, dentro o fuera es que no es exactamente dentro o fuera, ¿no? Claro. Es que estás de otra manera, porque puedes estar fuera reproduciendo el software, la lógica que hay en el sistema, ¿no? no da igual, o generando la misma energía que está contaminando el sistema, por lo tanto, lo importante es estar generando vida frente a lo que destruye la vida. Bueno, yo eso, esas son palabras tuyas, yo creo que todo es vida. Sí, digo, sí, bueno, quiero decir, estar estableciendo una lógica diferente, llámalo como quieras. Es una lección que todos tenemos, yo he decidido tomar este camino, esta vía, es una lección en Libra Redrío, con un conocimiento desde mi experiencia, que he decidido, en Libra Redrío. Yo quería cerrar el tema, pero quiero que, por favor, si quieres comentar algo. Como lo ha, todo lo que ha compartido Enrique, lo hago mío enteramente, y por lo tanto, no voy a repetirlo. Hablando en términos de conciencia, tal como yo lo siento, hay unas estructuras sociales, económicas y políticas, que pertenecen a una conciencia en la que todos hemos participado, y yo el primero, si no en esta vida, en otras vidas, que tiene que ver con una percepción egoica de las cosas. Una percepción egoica que tiene como escala de valores el tener, el poseer, el acumular, el controlar, el dominar, etcétera, 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 etcétera. Dentro de esa conciencia hay una evolución, una evolución que tiene su ritmo, porque es evolución, no es imposición, es evolución, tiene su ritmo. Cada uno el suyo, ni mejor ni peor, y aparece una nueva conciencia de cooperación, de solidaridad, distinta, en definitiva. A mí me gusta llamar la conciencia de unidad, pero bueno, es una forma de hablar, porque no tiene más sentido. Y hay dos mundos en uno. Cuando yo hablo de desconexión del sistema, es la percepción íntima que tengo de que en esa conciencia egoica ha dado lugar a los entramados políticos, económicos, religiosos, etcétera, etcétera, yo no tengo nada que ver con eso. No hay nada en mí que me diga eso. Y a partir de ahí, la desconexión no es la lucha. Quizá es lo único que complementaría, yo sé que tú sientes igual que yo, pero quizá es lo único que complementaría lo que tú has puesto. No se trata de luchar. Yo no planteo nada, la desconexión no es luchar contra el sistema. Al contrario, creo que como se luche contra el sistema, el sistema te absorbe porque la lucha contra el sistema pertenece curiosamente al propio sistema. Por retrotar alguna figura que no tenga que ver con ámbitos concienciales sino que hayan surgido dentro del propio sistema del que estamos hablando, en los años 70, en el ámbito fundamentalmente italiano, surgió un movimiento que fue la autonomía obrera. La autonomía obrera y la autovalorización proletaria. Tuvo como uno de sus exponentes más reconocido a Tony Negri, catedrático de la teoría económica de la Universidad de Roma. Y ellos, en términos no concienciales, en términos, vamos a llamarle más, de lo que es el diálogo corriente del sistema, plantearon algo que tenía que ver mucho con el empoderamiento. Un empoderamiento que para mí personalmente se queda corto porque voy más adentro, voy más adentro, pero ellos lo que pusieron de manifiesto es un empoderamiento del ciudadano y un empoderamiento de la sociedad para irse desconectando con la única diferencia de que ellos sí planteaban elementos de lucha, elementos de confrontación, que dio lugar a un libro en su momento muy célebre de Tony Negri que tuvo como título Dominio y Sabotaje. También en aquella época, me callo, Fernando Sabatero ayudó mucho a entender esto porque él escribió en 1976-1977 un libro que le dio además el premio de crítica literaria en España que se llamó Ensayo contra el Todo. Él basaba ese ensayo contra el todo en una diferenciación muy clara entre lo que es dominar y tener el poder, entre el dominio y el poder. Yo diría que nos hemos acostumbrado a confundir esto. Los que dominan no tienen el poder. Los que están al frente del sistema, esa élite económico-financiera, tienen el dominio pero no tienen el poder. El poder es tuyo y ese poder es absolutamente inalienable. No te lo puede quitar absolutamente nadie salvo que tú voluntariamente lo cedas. Y esto ya enlaza con lo que comentaba Enrique y no voy a repetir ahora. Eso es. A mí me gustaría decir, por ejemplo, los logos que tenemos en Recuerda Tradición. El logo es un muñeco, es una figura que se autodescubre después de un periodo de por lo que sea. Empieza una búsqueda interior, un proceso de autoconocimiento. Descubre su auténtica naturaleza, qué energía hay dentro de él, qué energía primigenia, qué espíritu lo llamen alguno, Dios, como le gusta llamar a Emilio. En definitiva, qué hay dentro que hace surgir ese poder realmente y lo sientes, ¿no? Esa es la primera figura de Recuerda Televisión. Pero una vez que descubres ese poder, ¿qué haces con él, no? Y lo que hace enlaza con el logo de la Fundación Espató. Cuando hicimos logo, el proceso lo ha hecho una persona en Madrid, un conocido. Yo le daba idea, se trata de un mundo que estamos unidos y tal y el logo se ve un mundo que es gris, que se está cayendo y un mundo que se ve azul con una luz interior que lo bordea con personas que están dentro, ¿no? La versión previa a ese logo, las personas me las puso fuera. O sea, me las puso agarrando el mundo que se estaba cayendo, el mundo que se estaba cayendo con unos dientes afilados tremendos y las personas y las personas que estaban ahí agarradas se veían curiosamente que se caían con el mundo y el mundo no se rompía de forma suave como al final el logo se ha suavizado. Digo yo, vamos a hacer que esa caída sea suave, sea dulce. Eran dientes de tiburón, de cocodrilo, lo que queráis y las personas que estaban ahí estaban luchando para cambiar el mundo pero se caían con el mundo. Era muy significativo. Digo, no, no. Y se lo comenté a alguno y dice, qué bonito. Digo, qué bonito. No, hay gente que está ahí trabajando y dando energía que se está cayendo y se van a caer con él. La idea es otra. Eso que está cayendo tú lo puedes apoyar con energía, con voto y tal o puedes dejarlo que se caiga solo porque tú no actúas. ¿Cómo se cae solo? Cuando surge una energía distinta que desplaza otra energía anterior y en los logos están reflejados.